Soñar despierta, mirar fielmente, estar alerta sin asustarme Cuanto mal como estás, cuando lo contigo, estoy mal contenta y sin parar, digo Cuando despierta, mirarte adelante, estar alerta sin asustarme Aunque llore, aunque sangre, si Dios quiere no hay que me pare Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Aunque llore, aunque sangre, si Dios quiere no hay que me pare Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Aunque llore, aunque sangre, si Dios quiere no hay que me pare Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Soñar despierta, mirar hacia adelante, estar alerta sin asustarme Gracias por ver el video.